Hola chicas y chicos, buenas tardes, ¿cómo están por allá? Hoy es el día, lunes, principio de semana, no la puedo abrir, principio de semana y nos vamos a la calle, y discúlpenme que traigo la misma playera, es que ayer nada más me la puse un ratito, ¿Por qué me voy a disculpar? ¿Qué tiene de malo traer la misma ropa? ¡Hey! El vecino, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, el vecino, chicas, traigo la misma playera, porque ayer me la puse un ratito, ustedes saben que ahorita estoy sufriendo de lavadora y secadora, ¿Ya? Para el cine, estoy sufriendo de secadora y lavadora, así que, tengo que ponerme la misma ropa. Esta bonita es como la que te mandaron de H.E.B. Venimos aquí a Staples a buscar algunos folders de Wayne que necesitamos, y que nunca los encontramos en ningún lado, pero aquí sí están algunos, cuantos. Y acá está Mr. Papa buscando, nada más que encontramos dos y ya no hay. ¿Cómo está eso? Está raro, que nada más encuentras dos y ya no encuentras ninguno después. Oh, está bien, ya. Esos son los que andamos buscando para el Winnie, Winnie de Pupo. ¿Aquí anda Emily? ¿No que te habías perdido? ¡Sas! Hey, ¿puedo traer esto en el primer día de la escuela? ¿Puedo traerlo? ¡Ciérate! Entonces, ¿sabes cómo? ¡Oh! Está bonito ese, eh. Es como 3D. Hey, en el primer día de la escuela, no tengo que traer otro párrafo. Llévate ese. Justo este con un pequeño... Un pencil y un papel. Sí, y luego veré lo que tengo que traer en el segundo. Ok, agarra las notas. Sí. Look, estoy comprando esto. Dale, dale. Una, dos, tres. ¡Ándale! O te voy a ganar. Una, dos, tres. ¡Hala! Estás bien pendeja. Emily anda haciendo mensadas. ¿De verdad? Lo único que le falta a Emily para su regreso a clases es ponerse cara. Porque tú ves esto. Sí. ¿Qué tiene tu cara? Mejor cámbiatela. Me gusta esa. Y luego me decía, tal vez, un día. ¿Y qué vas a agarrar? ¿Esa? ¿No la gusta? No me gusta el precio. ¿Pero te gusta? ¿Tú eres esta? ¿Cómo sabes? ¿Golden beige? No, tú eres esta. No estoy tan oscura. Sam. No estoy tan oscura. No, no me fui tan oscura como el último año. ¿Recuerdas el último? ¿Quieres que te pruebe en uno? Sí. Ok. Ponla en mi mano. No, te la van a poner en el cuello. Ahí te lo pongo. ¿Puedes ver mi mano? A ver, a ver, a ver esta. Ven. A ver. Mira para allá. No, no me pongo en mi cuello. ¿Qué es lo que estoy haciendo? No he usado makeup en el cuerpo. Así que... Mi piel podría tener una reacción mayor. No, no me pongo en mi cuello. Está muy oscura y luego se ve. ¡Muy! ¡Esto parece oscura! ¿Qué? No me pongo en eso. No estoy oscura como el mismo. ¡Muy oscura! Mira, esa no está oscura. ¿Qué es lo que se ve? Esta es con amarillo. Déjame ver las oscuras. Esa es mi. Esta es... Es la mía. La que yo tengo en la casa. ¿San? Ajá. ¿Esa se pierde bien en tu piel? Es igual que la mía. Yo tengo esa. Yo tengo esta. ¿Esta es en santa? Sí. Déjame limpiarla. Y no va a estar. Para acabarlo no va a estar. Ay, no está, Emily, creo. Déjame preguntar. No encontramos la base que Emily ocupa. Dice que la van a tener hasta el miércoles. Así que tenemos que esperar. Y luego lo voy a hacer en una sola. ¿Por qué? ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso niño! Todavía no le hemos ido con todo el cabello al niño ¡Tienes un cabello, papá! ¡Miren qué bello mi hombrecito! ¡¿Dónde tenemos uno?! ¡Qué hermoso mi hombrecito! Miren chicas, Wendy ya está listo para ir a conocer a su maestra y ya tenemos todos los útiles escolares por aquí calcetas nuevas, ropa nueva, se puso sus pantaloncitos miren están bien bonitos tienen un como monstruo aquí de este lado ¡Aww! ¡Están bien bonitos, papá! Y miren qué guapo, quiso que lo peinara ¡Wow! ¡Qué hermoso güero! ¡Qué hermoso está mi niño! Nada más le falta cortarle su cabellito no lo hemos llevado yo creo que mañana lo vamos a llevar porque si lo tiene bien largo de las orillas quiero que le dejen este mismo largo nada más quiero que lo limpien de aquí de las orejas y de las orillas pero está bien emocionado así que ya estamos listos esto es lo que vamos a llevar a la escuela esto de aquí, esto de aquí y tiene dos mochilas tiene esta y tiene esta pero se quiere llevar esta hoy para dejar los útiles escolares ya está toda llena, miren todo está adentro aquí todo lo que él necesita aquí tiene más calzoncitos que le compramos ayer y esto, todo eso se va a ir a la escuela así que nos estamos alistando ya se bañó nada más falta que llegue la hora son las 4 de la tarde y tiene que ir a conocer a la maestra de las 5 a 6 y media podemos ir a cualquier hora que sea de ese horario 5 a 6 y media si porque entras hasta las 6 podemos alcanzar a llevarte la no, por eso aunque llegues 15 minutos tarde no importa no se puede caminar por aquí voy a traerle a Wayne sus tenis que los tengo acá del otro lado pero está súper mojado todavía así que me tengo que caminar por este lado ay no por aquí, por aquí, por aquí ya por aquí si se puede ay Kiri ¿quieres comer? ¿quieres comer Kiri? Kiri quiere comer mi Kiri venga si mi Kiri vente 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 pero los patos te van a comer toda esta comida mira ahí vienen ¿qué? no no, Kitty hijos de eso no se peleen vente Tom Kiri Biscuit ven, come un biscuit les encanta la comida de gato ven para acá vente yo te agarro aquí para que no te quiten la comida no hombre, les encantan los patos la comida de gato porque huele a pescado yo creo ok, voy a sacar los tedis de mi Winnie ya me eché un pleito con los patos ahora sí vengo a hacer lo que tengo que hacer ya ahorita les voy a dar de comer también a ellos nada más que necesito unas botas porque está todo aguado para atrás del lodo ok aquí tengo los zapatos de mi Winnie ¿cómo no están aquí? oh sí, aquí están aquí de los Nike's estos de aquí miren aquí los tengo porque como llueve y se le mete el agua a este contenedor se le metió el otra vez y casi se me mojaban todos los zapatos que tengo ahí ya, eso nada más ocupo esos zapatitos de la escuela que le compramos a Wayne y quiere llevarse estos para ir a conocer su maestro está bien emocionado de ir a la escuela vamos a ver después que no se quieren levantar ahorita primer día todos están contentos ya después no arrastrando los llevamos qué diferencia de pelo este ya estamos listos estamos esperando que se llegue la hora para irnos a a la escuelita de Wayne son las 4.28 ya casi ya casi nos vamos y de ahí voy a dejar a Emily a su práctica porque hoy le toca de 6 de 6 a 8 y ya Wayne ya está listo miren trae su mochila y ya le está pesando pero no se la quiere quitar de atrás chicas y chicos no he grabado mucho no he tenido como no tengo como que la motivación hoy si estoy contenta no estoy triste no estoy así como como no grabé no grabé mucho mija el día de hoy siento que no que no tuve el entusiasmo para grabar hoy pero no estoy triste no tengo problemas no estoy triste solamente bueno si estoy como media como que ya como que ya este espacio ya me está apretando ya me está ahogando porque veo todo ay es que ya veo todo así como amontonado veo los útiles escuelas de Wayne veo las cosas de Emily por todos lados veo su ropa de la escuela veo cosas de la escuela ya en un lugar donde no tienen que ir como en la salita pues veo todas las cosas de la escuela de los niños no se donde ponerlas en la mesa veo mi cámara miren aquí está mi cámara para grabar veo cosas veo cosas por donde sea y es que porque no tenemos el espacio ni la organización ni la casa es lo que me es lo como que me sentía hoy como pensando en eso de que dios mire ya van a empezar los niños a la escuela como quieras Emily y estaba pensando que los niños ya van a ir a la escuela no tienen su ropa colgada no tienen su ropa en cajones toda la ropa de ellos la empaque yo pensando y asegurándome de que la casa iba a estar lista cuando los niños entran a la escuela yo ya me imaginaba estar adentro y no pasó así así que empaque toda su ropa de los niños pantalones todo y nada mas me dejé bien poquita ropa para pasar las vacaciones y ya se acabaron las vacaciones y ya se van a la escuela y todavía nada ay no dios mio pero bueno no me voy a desesperar es lo que pasa que estoy desesperada ya ay que hermosa boca mira mira son ricos como bolis como bolis como bolis ok Emily eso te pongo a gusto ya empezó a ser chueca ya se empezó a ser loca y ya ya le pasó la chiripeorca y ya le pasó la loquera y no ya no te agarra ya se quería agarrar oh wow oh wow ay mía esta loca pero bueno déjame me pongo a hacer algo interesante no 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 algo interesante no algo de trabajo porque ya saben no he editado video ando atrasada como siempre y pues voy a poderme a trabajar un ratito ya nos vamos chicas vamos a empezar a subir cosas porque se nos va a hacer más tarde y no quiero irme tarde no quiero irme tarde a dejar a Emily qué mija ¿crees que puedo descargar? no no lo veo no lo veo ¿crees que puedo descargar? sí, de supuesto no ¿crees que va a caer? qué mía amor bello qué mía amor ahí viene el agua ahí viene el agua ay no otra vez otra vez mija mete esa toalla por favor la que está aquí en la puerta mamá puedo descargar por el viento puedo descargar por el viento puedo descargar por el viento llevamos toda la familia a conocer la maestra de mi Winnie ¿casi no hay maestros ahí? puras maestras ahorita que me acuerdo papá ¿cuál está hablando? mi amigo ¿cuál es la mejor escuela en el universo? mi escuela? sí tu escuela papi parece un príncipe azul ese niño qué guapo miren cómo está mi Winnie de listo ya va hasta adelante luego se ve las ganas que tiene papá qué chulo ya trae ganas ir a la escuela lo quiero ver cuando pase un mes a ver qué va a estar haciendo Yori Yori que no quiere ir y que no se quiere levantar a Winnie le va a tocar ir arriba su salón va a estar acá arriba y ya me había dicho y no le creí pero sí es aquí arriba ¿dónde vas papá? para mamá ok ay mi corazón ahí está el gym yo nunca me había subido aquí arriba es mi primera vez arriba de esta planta es mi primera vez arriba de esta planta ¿es suena bien? hay tantas botas en ahí tantas botas ¿estás listo para empezar el año? sí sí sí, espérate a esas porque vamos a sacarlarlas en el primer día y comenzamos a poner nuestros libros juntos ok? eso puede ir en tu locker, amigo ponlo en tu locker, papá y tus headphones ponlo en tu locker ponlo en tu locker ponlo en tu locker, por favor thank you y luego tengo un par de stations alrededor de la habitación ya han ya casi pasado station 1 y ya está listo oh, ahí está aquí es el glue oh, eso es mi favorita el glue con los pencils lo tienes oh, tienes el pack de glue el pack de glue perfecto entonces tengo una caja para las cifras justo aquí estudios hasta invadir a las cifras chicos, ya llegamos a la casa por fin el día se me hizo super largo y cansado mañana tu día va a ser más largo ¿por qué? vamos a ir al mall a 10 de la mañana mamá, tienes que... oye, Emilita es loca tú aquí vamos a ir al mall para regresar a 10, así que serán las primeras a 10 así es emily se está mirando su traje de porrista ahí la pueden ver, mirá en el espejo se está poniendo su su traje de uniforme de porrista en la escuela donde va a ir este año ¿no te queda? estás batallando mucho ¿no te queda? no, se está todo el día atrás, volteate para ayudarte se está todo el día acá atrás se está todo el día atrás ay, Emilita chicas es que el top está muy grueso ese top que te llevas arriba es un uniforme de porrista mire este patrán, lo veo y ese es el que es lo que va a llevar el primer día de la escuela ¿verdad, Emilita? se ve bonito ese va a ser lo que va a llevar como uniforme el primer día de clases se le ve bien bonito la palita está bien bonita es verde ya se está arreglando para su primer día de escuela y todavía no es el miércoles todavía no va a ser va a ser hasta el miércoles ya los quiero ver a Wayne y a ti después que no se quieren levantar no se quieren ni arreglar ¿qué, mi amor? a ver, mi amor ¿qué hacer? ¡oh! mi buen calzón no me va ay, qué bonita, Emilita está bien bonita el uniforme y con los tenis y todo el moño miren, hasta el moño tiene ahí verde ay, está bien brilloso ay, está bien brilloso está bien brilloso ese moño a ver, déjame verlo tiene bastantes lentejuelas miren, qué bonito brilla actúe como está justo aquí tomando sus cookies con leche, Mr. Gringo en mi tacita que dice Isabel Blocks me gusta mi tacita, Mr. Gringo porque tiene mi foto y yo me estoy cenando este cereal que es de peanut butter es de cacahuate está bien rico se llama peanut butter no, crunch ¿cómo se llama? peanut butter crunch creo que ese se llama está bien rico ese cereal sabe a cacahuate también así no no es Gracias por ver el video.